ahora si para animarte vamos chavales y pueden subir a los mosos? no, hacemos la otra para bajar los mosos hostia puta ya no 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 скорее car no den acer 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 No me extraña que estéis fuertes, cabrones Si queréis probar, Sergio ¿Qué va, tío? Por la derecha, yo no sé qué pasa Yo me quiero mucho ¿Me caí una vez ahí? Y venga Ah, te estoy aquí negro, tío Ya Es igual Tú súbete así y voy haciendo fotogramas y parece que has subido Eso es Kanruti ya, claro Los polvoros me dice, si todavía no te has comido ninguno Si en algún momento te ves mal, nos bajamos Vamos ahí en un momento que te pongan oxígeno No te lo dices, oye ¿De qué? Que no... Llevarme a casa No, que no es un probar, ¿sabes? No, a tu culo No te lo bajamos No te lo bajamos Hasta que te dejas media vista No, el problema es que te canches y te vas donde lo vas a parar, ¿no? Ahí te dejas media vista Dejad y si vas a parar la cámara No te lo bajamos No te lo bajamos Pongan los brazos de la antena No te lo bajamos Son... Ahí venga la tensa Eso es Es suerte Ahí se lo bajamos Y Estaba Ese suerte Y No, No, Cierra izquierda arriba Hostia Arriba, arriba arriba Maniquita el ultimo Cuidado, ni es izquierda eh Tu pecho se... Allá Arriba, arriba, adóca Vamos Giremos No? ¿Quieres es el canal? ¿Qué es eso? Oh, ya. Gracias por ver el video.